No, amor posible Y cambia su color, sordo el viento con furor Se abandoló y su rebelde se alegrinó Que soy un higiene del agua y el acertijo del tiempo Llevan en el aire un secreto que no distingue entre razas Yo quiero el brillo en la tierra Viene de lo más profundo que es lo que alumbra este mundo Desde la ventana negra, como el ritmo del mar En las olas digo adiós Viene y va Viene y va Aunque imposible te parezca Lo puro antes fue mezcla Lo puro es lo puro Lo puro está en la mezcla Aunque imposible te parezca Lo puro antes fue mezcla Lo puro es lo puro Lo puro está en la mezcla Aunque imposible te parezca Lo puro antes fue mezcla La mezcla es lo puro, lo puro está en la mezcla Lo que posible te parezca, lo puro empuja la mezcla La mezcla es lo puro, lo puro está en la mezcla Sordo que no quiere ver, ciego que no quiere escuchar Te brindo yo mi oración, sopla el viento y me escuchas Como el limón del mar, sordo al viento, con furor Que viene y va, que viene y va Que viene y va Que imposible te parezca, lo puro empuja la mezcla La mezcla es lo puro, lo puro está en la mezcla Aunque imposible te parezca, lo puro empuja la mezcla Aunque imposible te parezca, lo puro empuja la mezcla La mezcla es lo puro, lo puro está en la mezcla Aunque imposible te parezca, lo puro antes fue mezcla La mezcla es lo puro, lo puro está en la mezcla La mezcla es lo puro, lo puro está en la mezcla